¿Qué es la economía de la economía de la economía? Propuestas a favor de un modelo de sustitución de importaciones o de autosuficiencia alimentaria. Esto habla de una visión proteccionista y cerrada de una economía de los años 70 y 80, con la que no coincidimos y que en la historia nos trajo inflación, pérdida de empleos y falta de crecimiento y oportunidades para las personas. Por el contrario, los empresarios, desde los más pequeños, los que tienen un pequeño taller, una pequeña tienda, hasta los que tienen varias plantas y generan muchos empleos, todos los empresarios, estamos convencidos de que nuestro país debe ver el futuro reafirmando su convicción de apertura y de intercambio con el mundo. Frente a las tendencias proteccionistas que surgen en el mundo, México debe reafirmar su apuesta por la apertura y la libertad. Gracias. 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 Gracias.